Música Ven acá mi amor, te vengo a cantar, este bello porro de mi inspiración Música Te dedico yo, con toda mi alma y mi corazón Música A ti te lo canto, amor de mi vida, yo te quiero tanto, niña consentida A ti te lo canto, amor de mi vida, yo te quiero tanto, niña consentida Música Y nos vamos pa' Santiago, la tierra de Georgina Benítez Cuando yo te canto, esta melodía, este bello porro, me siento feliz Música Tú te alegras tanto, pues a mi me gusta, este verte así Música 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 Música